Cuando un obispo publica un libro como este que puede publicar el año 2016, Sexo con alma y cuerpo, que no escribí yo solo, sino junto a un especialista en educación efectiva y sexual, les aseguro a ustedes que parece que se removiesen los cimientos de este mundo laicista. Y tuve que escuchar algunos titulares de esos que quedan para los anales. Obispo intenta controlar las conciencias de los jóvenes, etc. Bien, ¿por qué resulta que hablar de la sexualidad resulta tan revolucionario? Les invito a compartir esta charla sobre la educación de la castidad a nuestros jóvenes y a nuestros adultos. ¡Suscríbete al canal! Educación en la castidad La primera pregunta es, vamos a ver, ¿es cierto eso de que la Iglesia está obsesionada con el tema del sexto mandamiento? ¿Es cierto eso de que la Iglesia siempre está hablando del tema de la sexualidad? Si uno hiciese caso a las acusaciones que recibe en determinados medios laicistas, parecería que eso es cierto. Yo les invito a ustedes a que cada uno responda desde su propia experiencia y no desde los titulares de medios de comunicación laicistas y anticlericales. ¿Es cierto que usted, en las predicaciones que ha escuchado los últimos domingos en misa, ha escuchado en Iglesia siempre hablando del sexo? ¿Es cierto eso? Estoy convencido de que la gran mayoría de los televidentes está diciendo, no, no es verdad. Es más, posiblemente lo cierto es que no hablamos lo necesario de ese tema. Lo cierto es que posiblemente, sabiendo que es una cuestión delicada, espinosa, por la que fácilmente podemos obtener muchas críticas, tal vez la silenciemos. ¿Alguien habló de que existe un impuro silencio sobre la castidad? ¿Sí? Puede existir un impuro silencio sobre la castidad. ¿Y por qué digo impuro? Porque quizás nace del miedo. El miedo a que predicar el mensaje de Jesucristo en su integridad conlleva la cruz. Y a veces huimos de la cruz y nos hacemos enemigos de la cruz. Pero lo que está claro, lo que es obvio, es que a la Iglesia, aunque se le acuse de haber sido muy moralista, de haber hablado en un tiempo determinado casi exclusivamente del tema del sexto mandamiento, no creo que sería justa esa apreciación en el momento presente. A veces se juzga a la Iglesia del momento presente desde parámetros culturales de hace 60 años, y obviamente eso no es objetivo. Y no olvidemos una cosa, que si existe, porque es posible, si existe el moralismo del sexto mandamiento, también puede existir un moralismo del séptimo mandamiento, de hablar únicamente, de reducir la predicación de la Iglesia a la justicia social. Tan desequilibrado sería que la predicación de la Iglesia fuese exclusivamente sobre temas de moral sexual como exclusivamente sobre temas de justicia social. Al final, el mensaje de Jesucristo tiene que ser predicado en su integridad. Y lo más conveniente suele ser que cada uno subraye más del magisterio de la Iglesia aquellos aspectos en los que él tiene menos sensibilidad para percibir. Porque a veces solemos seleccionar del magisterio de la Iglesia los aspectos con los que yo me identifico más. Y dejamos más, digamos en silencio o en penumbra, otros aspectos con los que yo no me identifico tanto. El Evangelio, la Sagrada Escritura, tiene que ser leída íntegramente y no seleccionadamente. El magisterio de la Iglesia, igualmente, al igual que la Escritura, tiene que ser recibido en su integridad. En cualquier caso, entendamos una cosa. A la Iglesia, a un obispo en mi caso, le interesa mucho, ¿por qué le interesa tanto el tema de la predicación de la castidad? Pues porque detrás de la pregunta por la sexualidad se esconde la pregunta por el sentido de la vida. ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es mi vocación? La pregunta por la identidad y la pregunta por la vocación está totalmente implicada en la cuestión por la sexualidad. Y no olvidemos que hay una batalla cultural, de la que, si Dios quiere, en algún programa tendremos ocasión de hablar, o una batalla cultural antropológica, que es clave en este momento de la secularización, no de nuestro Occidente. Esa crisis del mayo del 68 que predicó el amor libre y aquel puritanismo romántico del siglo XIX de la Inglaterra victoriana, en el fondo tienen algo en común. ¿Qué pueden tener en común el mayo del 68 y aquel puritanismo romántico del siglo XIX en Inglaterra? Así tienen algo en común, una antropología no integrada, un dualismo, la no comprensión de que alma y cuerpo forman esa unión sustancial. Por eso me parecía tan importante que el título de este libro fuese Sexo con alma y cuerpo. El dualismo ha hecho mucho daño en la historia de la Iglesia y sigue persiguiendo esa imagen de un hombre que tiene una corporalidad y se está negando. Se está negando, en el caso del mayo del 68, su espiritualidad y se reduce la sexualidad meramente a una genitalidad animal o, por el contrario, en ese puritanismo vitoriano, está un poco como renegando de la corporalidad humana. Hay un gran reto cultural, pero me atrevería a decir que por primera vez yo creo que estamos ante una oportunidad. Porque siempre hay que decir que, aunque la virtud de la castidad creo que es preciosa, porque es integradora del ser humano, siempre nos hemos presentado ante la opinión pública como los malos de la película. Predicar el Evangelio de la castidad ha sido siempre ser un retrógado, ser un retrógado, ir como ir a rastras. Sin embargo, creo que estamos por primera vez ante la oportunidad de que se comprenda la virtud de la castidad de una manera liberadora. ¿A qué me refiero? Pues me refiero, por ejemplo, a lo que está ocurriendo con todas las esclavitudes que se están derivando de la pornografía. Aquí tengo un par de titulares extraídos de la prensa más laicista que puede asistir aquí en España. Uno de ellos, del diario El País, que dice Adicción al sexo, la angustia de quien no puede quitárselo de la cabeza. Todo un reportaje, siendo conscientes de cómo el sexo se ha convertido en una adicción esclavizante. O el diario La Vanguardia publicaba otro reportaje en el que comparaba el tipo de influjo de determinadas sustancias químicas adictivas, de drogas, en el cerebro humano con el tipo de influjo que la adicción al porno crea también el cerebro humano. Por primera vez, creo que estamos ante una posibilidad cultural en la que el mundo pueda abrirse a entender lo que es la función liberadora de la castidad. Sin duda, la llegada de Internet a nuestra cultura ha generado un gran, por lo que a la sexualidad se refiere, ha realizado un influjo muy negativo, muy esclavizador. El hecho de que la pornografía entre en la intimidad de nuestra vida sin una distancia, sin distancia alguna, el hecho de que, a diferencia de lo que podía ser un libro o una revista de tipo erótico, pornográfico, Internet no tenga una página final, porque Internet no tiene página final, siempre tiene continuidad, y continuidad fácilmente ha ido generando un sufrimiento interior en el hombre difícilmente evaluable. El porno mata el amor, sí, lo repito, el porno mata el amor. Y la pornografía nos ha ido llegando a descubrir que lo contrario al amor no es el odio, lo contrario, la antítesis del amor, es la utilización. La utilización del hombre y de la mujer como un instrumento de consumo al servicio del placer del otro. Por lo tanto, la llegada de Internet ha llevado la herida del pansexualismo al cénit. Y posiblemente estamos, como he dicho antes, ante la oportunidad de que el mundo abra los ojos ante este gran drama. También existe otra circunstancia que yo creo que puede permitir abrir los ojos a la realidad. Ojos que han permanecido cerrados desde determinados parámetros culturales del mayo del 68, que nos han impedido pensar con la suficiente libertad. Creo que ese otro parámetro al que me refiero es el que en España se conoce como la cultura del rollo. No sé en los países, en América, etc., o en otros lugares, cómo se conocerá. Por cultura del rollo, se entiende en nuestro contexto cultural a que los adolescentes, una gran parte, una parte muy, digamos, proporcionalmente muy grande de los adolescentes, han integrado como hábitos en su vida el que los fines de semana puedan buscar unas relaciones, enrollarse, como se dice popularmente, pasajeramente con una persona u otra persona. Unas relaciones de fin de semana que no tienen una perspectiva superior a la transitoriedad de un sábado o de un viernes a la noche. La cultura del rollo va generando muchas heridas interiores porque supone muchas frustraciones. En la adolescencia hay ideales. En la adolescencia, en el fondo, hay una aspiración última a ser amado. Y cuando se tiene que dimitir de esa aspiración natural con el ser humano de ser amado de una manera personal y tiene que sustituirse por una relación fugaz con un desconocido, se va generando una incapacidad muy grande para el amor, una frustración muy grande. Sí, de ahí se conlleva muchas veces que después las relaciones, para empezar ya, en nuestro contexto cultural, se ha obviado, se ha renunciado a la palabra noviazgo. La palabra noviazgo prácticamente ha ido cuasi desapareciendo del lenguaje coloquial. Se habla más de pareja, de pareja que de novio o de novia. Y hay que decir que, en una promiscuidad de relaciones de pareja, nos hemos acostumbrado a que se produzcan una experiencia de concatenación de mini divorcios. ¿Qué quiero decir con esto? Esto con mini divorcios. Quiero decir que cuando se tiene una relación, desde esa cultura del rollo, del fin de semana, se llega posteriormente a unas relaciones de pareja, pero que no tienen la suficiente estabilidad y duran unos meses y se busca otra relación de pareja. Y se da por supuesto que se puede llegar a tener una relación en la que se entrega totalmente la vida, la sexualidad, incluso se comparte la vida, se convive plenamente con alguien que no es tu esposo y no es tu esposa y esa relación se concluye al cabo de unos meses, en el fondo, vamos asumiendo como algo normal la experiencia frustrante del mini divorcio, el haber dado toda nuestra vida a alguien que al cabo de unos meses pasa a ser para nosotros un perfecto desconocido. Entregarse totalmente a alguien que en el fondo no le hemos entregado el corazón. Disociar la entrega del cuerpo de la entrega del alma. En el fondo, la visión cristiana de la sexualidad, lo que nosotros educamos en la virtud de la castidad es que la sexualidad conlleva, sacramentalmente, conlleva toda la personalidad del hombre y por lo tanto detrás de una relación sexual hay toda una entrega de la vida. Entregarse sexualmente a alguien es decirle con el cuerpo soy totalmente tuyo para siempre. La entrega sexual es la expresión de la entrega del alma y de la vida y de lo contrario es una gran mentira y por lo tanto las relaciones de pareja en las que se ha entregado todo y luego todo queda en nada es una frustración concatenada de minidivorcios que obviamente dificultan mucho la educación para un amor estable. Decir también una cosa y es que para poder discernir bien en el noviazgo es clave la vivencia de la castidad. La vivencia de la castidad da libertad para poder discernir. Cuando alguien vive una relación de noviazgo en castidad tiene la necesaria distancia para poder discernir y sin embargo cuando se tiene una relación de noviazgo con relaciones sexuales no existe muchas veces se tapan los problemas con el sexo. Hoy en día los ordenadores ya con las nuevas tecnologías no se atoran o no se cuelgan tanto como antes pero con mucha frecuencia todos recordarán que los primeros ordenadores muchas veces requerían ser reseteados para volver de nuevo a... Algo así ocurre a veces en las relaciones de noviazgo en las que cuando hay problemas se tapan con el sexo. El sexo es una especie de recurso para no abordar los problemas relacionales y taparlo con el sexo para que comience de nuevo desde cero un reseteo pero no habiendo abordado el sexo en el noviazgo muchas veces impide la maduración de los problemas. También creo que se añade se añade una malformación desde las administraciones. Sí, desde las administraciones con mucha frecuencia se están haciendo campañas del sexo seguro. ¿Qué se entiende por sexo seguro? Por sexo seguro se entiende sencillamente el recurso es decir el cuidado de que no existan ni contagios de enfermedades venéreas ni embarazos. A partir de ahí no existe ningún otro criterio ético. El recurso en la educación y en el sexo seguro desde las campañas de las administraciones termina por introducir una agresividad narcisista una agresividad narcisista dice el Papa Francisco en Amores Leticia la educación en el sexo seguro promueve una agresividad narcisista en lugar de una educación en la acogida. Posiblemente otro detalle en que es muy políticamente incorrecto y muy pocas personas se atreven a abordarlo es el influjo tan grande de este tipo de educación en la sexualidad con la violencia de género. ¿Acaso la violencia de género la violencia machista no está muy ligada a esta visión de la sexualidad? ¿Acaso cuando la mujer en la pornografía es utilizada como un instrumento de uso y desfrute ¿acaso no será muy fácil no tiene una consecuencia bastante lógica que pueda llegar a ser objeto de utilización violenta? ¿Acaso no es una violencia ya más en sí misma una violencia la propia pornografía y la prostitución? ¿No es eso ya una violencia? ¿Qué distancia dónde está la frontera entre esa violencia de género que es un auténtico azote de nuestra sociedad y la utilización sexual de la mujer? Creo que hay una gran cobardía por parte de las administraciones al renunciar a la educación en la sexualidad. Curiosamente en otros aspectos sí existe la valentía para incidir en los hábitos de la población por ejemplo pues en España hemos sido testigos de cómo cuando las campañas de las administraciones se han tomado en serio la educación pues en la seguridad vial se ha conseguido mucho la disminución de los accidentes de tráfico o cuando se ha tomado en serio pues las campañas contra el tabaco a ningún ministerio de sanidad se le ocurre hacer una una campaña para que fume usted tabaco con más filtros no se le dice no fume usted no se le dice corra usted mucho en coche pero póngase tres cinturones de seguridad no se le dice no corra es curioso y sin embargo en materia de sexualidad nadie se atreve a entender que la educación en la sexualidad tiene que incidir también en los hábitos de la vida y no se puede quedar mediamente en unas medidas pues de sexo seguro que intenten evitar contagios o embarazos hay una gran cobardía por parte de las administraciones la iglesia tiene un gran reto por delante la iglesia especialmente en sus centros de orientación familiar y en sus colegios educativos está llamada a educar en primer lugar en la educación afectivo sexual la iglesia está llamada también a acompañar en el en el discernimiento de la vocación al amor y la iglesia está también llamada a abrir centros de ayuda terapéutica sí contra las adicciones y contra que acompañen también las heridas las heridas quién será capaz de hacer esto en este momento en un tiempo históricamente la iglesia subsidiariamente pues en la sociedad aquí pues en la historia de España la iglesia fue la que hizo los puentes para ir al camino de Santiago de Compostela en aquellos siglos de la edad media la iglesia era constructora de puentes y la iglesia subsidiariamente a lo largo de la historia hizo o sea sirvió a la sociedad en aspectos en los que los gobiernos y los poderosos no actuaban y en este momento cuál es la gran acción que la iglesia puede hacer subsidiariamente yo me atrevería a decir que la educación en la sexualidad y las terapias de reparación de sanación de todas las heridas afectivas que se han ido generando generando en nosotros y decir una cosa más la educación en la castidad una de las claves también subrayadas por el Papa Francisco es una educación que tiene que estar ligada a la educación en el altruismo tiene mucho que ver la educación en la castidad con la educación en la austeridad y en la generosidad sí está muy ligado de hecho tal vez hay un detalle que muchos desconozcan la palabra lujo y lujuria tienen la misma etimología la misma raíz etimológica lujo y lujuria ambas de ellas vienen de la palabra latina luxus que significa desviación es muy importante educar en la austeridad y en la generosidad para poder luchar también contra la lujuria porque la castidad es una virtud que nos permite poseernos ser dueños de nosotros mismos para así poder darnos cuando alguien no es dueño de sí mismo y eso ocurre también con una vida de continuos caprichos cuando alguien está sometido a todo tipo de caprichos en el consumismo se hace presa fácil presa muy fácil no solamente del consumismo sino también de la lujuria en definitiva queridos todos decir que la sexualidad tiene fue creada por Dios con tres finalidades la finalidad de la propia identidad la sexualidad nos ha creado nos ha definido nos ayuda a definir nuestra identidad como hombres o como mujeres la sexualidad también es instrumento en el plan de Dios instrumento para nuestra propia identidad y para la entrega de nuestra vida en la vocación del amor y en tercer lugar la sexualidad es el instrumento de Dios para la transmisión de la generación de la vida tres finalidades la propia identidad la transmisión la comunicación del amor y la procreación la finalidad de la sexualidad no es buscar el placer eso es un gran timo vamos a decirlo claramente es un gran timo el que se traslada a nuestros jóvenes cuando se les presenta la sexualidad como un instrumento de búsqueda del placer es una gran mentira es verdad que el placer acompaña a la sexualidad pero no es un fin en sí mismo como también podemos decir incluso fijaros bien que la propia finalidad de nuestra vida el fin de nuestra vida no es tanto la felicidad cuanto la entrega a servir a un a servir a un gran ideal y la felicidad es la consecuencia de haber de haber encontrado ese gran ideal quien busca el placer en sí mismo no lo encuentra quien busca incluso la felicidad por sí misma se le escapa la felicidad no es un fin en sí mismo sino es la consecuencia de haberse entregado entregado a un gran ideal decir que esto que estamos predicando no solo es hermoso sino que también es posible porque la gracia de Dios nos acompaña la gracia de Dios no nos deja solos y decía el Papa Francisco le gusta repetir a él mucho que la fidelidad consiste no en ser alguien alguien con una fortaleza que le permita no caer nunca sino la fidelidad es saber custodiar nuestra fragilidad sí la fidelidad consiste en custodiar nuestra fragilidad y ponerla en diálogo con el Señor somos débiles somos frágiles bueno pues la virtud de la castidad es para ti porque la iglesia no predica una virtud de la castidad para Superman predica una virtud de la castidad para los frágiles que se saben tentados pero saben que ese ideal verdadero bueno bello el Señor te lo quiere dar a ti y te lo quiere dar a través de la perseverancia de la constancia en la búsqueda de su voluntad de saber confiar en la misericordia de Dios y en la constancia y en la perseverancia en materia de de pureza en materia de luchar por la virtud de la castidad aquellos que sufren mucho y tienen muchas caídas yo muchas veces les he dicho mira un consejo no pierdas nunca la paz pero no hagas nunca las paces con tu pecado y de esa manera llegarás a la meta ni perder la paz con tu debilidad ni hacer las paces con tu pecado sé perseverante y Dios te dará el don de la pureza y el don de y el don de la castidad acordaros de ese de esa expresión que me parece que es muy luminosa el corazón del hombre no es de quien lo ha roto sino de quien lo ha reparado y la castidad el perdón de Dios en la castidad es capaz de regenerarnos y hacernos nuevos hacernos vírgenes Dios nos da un corazón virginal cada vez que nos abraza y nos perdona y nos hace nuevos un saludo a todos un saludo a todos